Pino, insistimos, tiene poca actividad en los últimos meses, jugó en el fútbol griego por ejemplo, quiere cambiar su mentalidad porque los problemas de indisciplina lo tuvieron fuera de las canchas, metió con todo allí Pino contra Bayron Mina para pillar, retrasado por el árbitro de Colombia, Lamurú, llega Pino, fuera el remate del colombiano, saque desde la valla para Emelec, también tiene una historia importante universitaria a nivel continental. Pino, deficiente Pino, Quiñones, se rehace Pino, lo marca Huanca, Pino para salir, el rebote beneficia a Alexi Gómez, Pino, saque de venta para Adler, que inconstantes Pino y Andi Polo en la U. Y ahí se explica la falta de abastecimiento para Rengifo. ¡Gracias!